Por su parte, Velasco dijo que prefiere no responder a las denuncias que hizo Evo Morales. Relevan del cargo de director de Humopar Chaparra, el coronel Yerko Terán, y el director nacional de la Fuerza Antidrogas evita esa referencia al caso. Por favor, que seamos bien, bien respetuosos. Tengo que viajar al Beni, estoy... Pero un informe... 30 segunditos, por favor, por favor. Fue el expresidente Evo Morales quien, mediante un audio, denunció una presunta protección al narcotráfico por parte de la policía. Y fue el ahora exdirector de Humopar Chaparra y Yerko Terán quien denunció a la Fiscalía los presuntos ilícitos que involucran al Sarantidrogas. Al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y al comandante nacional de Humopar. Para denunciar, lamentablemente, ustedes han escuchado cómo hay protección al narcotráfico. Protección de la policía y de altas esferas políticas a, no es cierto, los narcotraficantes. Acaba de decirlo Don Evo Morales. Fue el director de la FELC-N que calificó el hecho como intento de desprestigiar la labor de la policía. Un montaje, un montaje con el afán de desprestigiar a esta noble institución y, en particular, a la FELC. El senador Luis Adolfo Flores pide investigar el caso y afirma que el ministro de Gobierno será consultado sobre el caso en su interpelación. El ministerio de Gobierno es el que tiene que esclarecer al país esta denuncia y estamos seguros de cualquier otra. Esperaremos que el ministro pueda responder. Saúl Ara pide investigar el caso antes que el narcotráfico se desborde en Bolivia. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la policía misma está contaminada por el narcotráfico. ¡Gracias!